hola bienvenidos a este vídeo hoy día les voy a hablar del schnauzer ilustrado del schnauzer club of america recordamos que estamos hablando de un estándar akc y hay varias razones por las cuales quiero hacer este vídeo algunos estándares en ocasiones no son tan claros uno los lee y surgen muchas dudas aquello de la angulación moderada y muchos conceptos que a veces son así como que no muy claros es por eso que un estándar ilustrado siempre nos ayuda a quedarnos con una idea muy clara este estándar es ilustrado por una persona llamada james flora y realmente hace un trabajo extraordinario verdad y cuando ustedes muestren un perro es importante que tengan el estándar de perfección racial presente no se nos olvide si ustedes tienen su estándar ilustrado sabemos que mucha gente lo tiene hármelos a ver y yo les ayudo a hacer un slideshow o hacer una presentación o de alguna manera compartirles recordamos que todos debemos aprender de los unos de los otros y no se queden en su propia raza el movimiento muchísimas cosas se pueden aprender observando a otras razas entonces es importante tener eso en mente no se les olvide suscribirse a nuestros canales en youtube community o dos conexión algunos estudios son en inglés algunos son en español pero estamos trabajando un poquito en ellos y síganos en facebook community dos conexión muchas gracias y vamos a ver el estándar continuación aquí está este es el estándar del cual estaba hablando que está súper 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 bien hecho muchas personas creen que la descripción general el primer párrafo del estándar es lo más importante porque a primera vista nos dice cómo es el perro por ejemplo aquí ponen este dibujo y pues nada no no hay que ser muy inteligente para ver que se trata de un perro cuadrado de un perro robusto no un perro masivo pero si un perro atlético con cuello arqueado barbas abundantes una textura muy especial en el pelo un implante de cola medio alto medianamente angulado y de pecho profundo eso es lo que lo que podríamos de decir del de este tipo de perro verdad y después empieza a hablar de la cabeza vemos esta es la cabeza correcta y más adelante aquí nos empieza a describir los defectos si vemos esta cabeza de aquí tiene las mejillas limpias la línea que sale de aquí sale perfecta haciendo una cuña que va hacia el hocico y si vemos en este dibujo las mejillas de aquí son prominentes demasiado en este ejemplo vemos que esto hace forma de domo lo cual es incorrecto lo que estamos buscando es que sea plano visto de frente y estas dos cabezas nos hablan de que ésta está demasiado ligera muy afeminada para lo que sería un perro de trabajo y está demasiado masiva lo que nos manda al estándar es buscar el término medio algo así como estos dos y este dibujo es súper importante porque mucha gente le cuesta trabajo entender lo que son los planos al igual que en un set de rilandés o en un gran danés esta raza se caracteriza por tener planos paralelos estas líneas estas líneas van en la misma dirección a diferencia que en esta por ejemplo esta línea sale de aquí viene el stop y la línea que continúa acá no es paralela a ésta entonces este perro no tiene los planos paralelos otro defecto que marca aquí también y este es muy importante porque porque en los planos la distancia que debe haber de aquí aquí debe ser la misma para que vea de la apariencia de una cabeza rectangular si vemos en esta cabeza de aquí la distancia de aquí aquí es menor que la distancia de aquí aquí esta cabeza podría decirse que no está balanceada a la mordida 42 piezas dentarias en mordida de tijera el estándar del casé dice que la mordida en pinza es no deseable las orejas son de implante alto vemos las mismas imágenes y aquí nos describen algunas de las faltas más comunes por ejemplo está una oreja implantada demasiado alta una oreja implantada muy abajo en el cráneo porque es importante que la oreja correcta tenga forma de b y si vemos esta esta oreja está muy tipo jaun que le llaman ellos demasiado redondeadas siempre pegadas a la cabeza en caso de que no estén cortadas y pues claro cuando están cortadas deben de de llevar las erectas por ejemplo estas orejas de aquí se aprecian muy largas y estas orejas de aquí no se nota tanto pero dice el dibujo que son unas orejas demasiado bajas los ojos un elemento muy muy importante en la expresión del perro los marca como ovalados y café oscuro prácticamente entre más oscuro mejor los problemas que manda aquí es por ejemplo este se alcanza a ver que el ojo es más claro que este este se le conoce en inglés como ojo de águila que son amarillos problema bastante común muy redondos no es la forma correcta y otro tipo de problemas de ojos que tenemos aquí el cuello que debe ser robusto y arqueado muy muy importante en el siguiente dibujo se ve un poquito más claro lo que sería el arco que es muy muy característico de la raza que viene aquí se junta con los hombros de manera de manera muy suave y aquí nos dice nos habla de un cuello muy fuerte demasiado pesado y un cuello demasiado delgado el cuerpo igual pues como decíamos debe de ser robusto y curioso que en el estándar de la fc y hable de estas mismas proporciones el largo de la cabeza debe ser en estas proporciones dos veces el tamaño del cuerpo en esta hoja vemos un esqueleto de un schnauzer perfectamente descrito y continuando con el cuerpo como decíamos debe de ser robusto y a la vez compacto atlético si vemos este cuerpo este cuerpo que está bastante delgado muy probablemente se debe a que las costillas están demasiado planas es decir no tienen la curvatura suficiente y se ve hace que se vea con poca sustancia a diferencia de esta que son unas unas costillas abarriladas recordando la de un bulldog iba a dar la expresión de un perro demasiado masivo aquí habla de los defectos en el cuerpo como es el top line incorrecto sabemos que debe ser recto y descendente este perro que tiene muy rectangulación en frente y atrás si ustedes comparan esto con esto aunque este perro no es correcto de acá está más propiamente angulado este perro este perro dice aquí que es recto en frente y sombra angulado de atrás si ustedes ven la distancia que hay de aquí aquí y el ángulo que hacen este hueso y este hueso es mucho más marcado que por ejemplo de este este es un perro demasiado corto este es un perro demasiado masivo si ustedes ven tiene una pequeña depresión aquí doble incorrecto y este perro es demasiado largo francamente los hombros elemento muy importante en la estructura de un perro aquí nos ve nos muestra un perro demasiado recto ahorita vamos a ver uno correcto y un perro demasiado corto de hombros es decir las proporciones entre la escápula y el húmero no son las correctas y aquí nos muestra pues problemas de estructura genéricos que existen básicamente en todas las razas esta parte no la encuentro tan interesante y aquí habla del pecho y la espalda el estándar marca de que el pecho debe bajar cuando menos hasta la estructura del codo y que visto de frente como ya decíamos ovalado ni demasiado recto ni mucho menos redondo como recordaría las costillas de un bulldog la espalda recta y descendente y la cola de implante mediano esta es un implante de cola correcta en la actualidad vemos cantidad de perros con implantes de cola alta que se nada más se las cortan bastante más que en esta gráfica y pues esos perros ganan mucho y esta es una cola demasiado baja que ninguna de las dos son correctas la correcta es esta y el posterior aquí estamos las angulaciones que hablábamos que son las básicas para que el perro pueda extender de manera correcta y aquí los defectos típicos prácticamente de todas las razas los corbejones de vaca los corbejones hacia afuera sobre angulación no tanta angulación y los pies que debe ser un pie compacto a pesar de que es un perro grande un perro de trabajo no es un mastino es un bloodhound que deba tener unos pies extendidos ni mucho menos aquí vemos problemas demasiado largos sueltos etcétera y esta es una de las imágenes más bonitas y más representativas porque nos dice tanto 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 recuerden que les había marcado la angulación frontal escapulomeral y la de acá atrás aquí es lo que esta angulación de aquí es la que le permite al perro extender hasta acá y esta angulación de aquí es la que le permite al perro extender hasta acá y si vemos en esta gráfica estas distancias de aquí son las mismas salas de aquí y eso habla de que el perro está balanceado que es básico para pues un perro de trabajo ¿verdad? vemos otro esqueleto y aquí ya venimos a hablar de movimiento el perro correcto es ese que estuve enfocando tanto tiempo este perro de aquí es un perro que avienta demasiado de atrás este es un perro que no avanza si ustedes ven las distancias de aquí son menores a las de nuestro dibujo principal running down the hill está levantado de atrás y este es muy muy importante este es un movimiento exagerado y aquí estamos viendo como el perro se alcanza estas dos patas juntándose aquí es un defecto que en la actualidad muchos jueces dejan pasar desapercibido y vemos perros en revistas que nos presumen perros que están ganando muchísimo y pues es algo correcto el hackney cuando un perro se mueve debe de mantener el miembro recto aquí y como ven este perro no lo está haciendo recuerda a un pinche de miniatura ¿verdad? movimiento demasiado amplio adelante sacando los codos problema bastante bastante común en el schnauzer gigante paddling que echa las las almohadillas hacia afuera con corbejones de vaca y con corbejones abiertos y demasiado cerrada de atrás el pelo una de las características súper súper importantes en esta raza debe ser un pelo de alambre bastante denso bastante puro el estándar manda que debe tener una capa de subquelo ligeramente más suave y la de afuera debe ser áspera sus barbas deben de ser abundantes aunque el estándar acá se no lo habla no habla mucho de las barros y las cejas el del F6 sí un poco más esto debe dar protección al perro contra las inclemencias del tiempo y los enemigos etc este dibujo de aquí es de un perro con el pelo demasiado suave este es con un perro un pelo curveado es decir curly como se dice rizado o chino como decimos en México este es un perro que no tiene undercoat y este es un perro que está rasurado con máquina vemos una gran diferencia porque para tener esta textura pues se requiere tiempo se requiere mucho trabajo y el empleo de de técnicas especiales color muy muy sencillo esta raza es negro sólido y sal y pimienta a diferencia de el estándar miniatura en donde vemos el black and silver y en el FCI inclusive vemos el blanco la altura aquí les hice un cuadrito muy interesante porque en la FCI es un poquito diferente en el en el en las machos va de 25 a 27.5 25.5 27.5 y en las hembras de 23.5 a 25.5 y en el FCI es una medida nada más de 3.6 a 27.5 si ven este número es prácticamente el mismo que este y el 23.5 es el prácticamente el mismo que este descalificaciones mordida incorrecta mordida incorrecta prognata o enógnata y marcas que no están especificadas por aquí el estándar del FCI donde está aquí está el tamaño que decíamos y vamos a bajar a donde están faltas graves descalificaciones agrisividad timidez perro mostrando señales claras de anormalidades maldad recelo deformidad en el tipo del cuerpo falta de tepecía racial falta de mordida como prognatismo superior e inferior falta de burdas en cada región con defectos de construcción faltas burdas y más de 4 centímetros aquí sí hay descalificación por talla y por color bueno pues espero que hayamos aprendido todos un poquito y pues si tienen el estándar de su raza y quieren hacérmelo llegar para hacer un trabajo similar a este no duden en hacerlo gracias gracias